Estamos en el Seminario de Útero de Tierra Roja. Es un seminario muy particular porque estamos celebrando nuestra unión de hermanos paraguayos, brasileros y argentinos. Es una celebración de la región. Y se llama Útero de Tierra Roja porque es ahí donde todo nace y es ahí donde todo cura. Entonces, es una jornada donde vamos a tener muchos talleres y disertantes todo relacionado a la tierra, relacionado a la salud, al bienestar, a la salud con sanación, con plantas medicinales. Todo lo relacionado a la tierra es lo que nuestra tierra nos ofrece y lo que hacemos con ellas. Tenemos científicas, biólogas, licenciadas que van a estar brindándonos sus saberes, así que es un día de intercambio de saberes. Es un día de intercambio de saberes para todo tipo de mujeres, desde la más joven a la más experimentada. No hay límite. Por supuesto, para todas las mujeres y también para la familia entera. Esto son saberes para que lo puedan aprovechar toda la comunidad. La idea es aprender un poco más acerca de lo que tenemos, acerca de la selva, acerca de nuestra cultura ancestral. Saber más y compartir más con nuestros hermanos en Vía, a Guaraní. Hoy tuvimos una bendición preciosa con una chamana. Fue algo muy emotivo. Y esto continúa, continúa el sábado que viene con grandes celebraciones. Donde vamos a tener artistas increíbles en una gran puesta en escena. También acá, frente al río, tenemos la bendición del agua. Estamos en el acuífero Guaraní. Estamos en un lugar sagrado. Esta es una tierra bendita. Tenemos que ser conscientes de ello. Por último, ¿tú consideras que estamos en un contexto difícil económico? Pero el poder conocer bien nuestra tierra, el aprovechar los recursos de una manera sostenible, ¿podría ayudarnos a sobrellevar esta situación? Absolutamente. Yo invito a que todos seamos embajadores. Todos somos embajadores de lo que amamos. Así que seamos embajadores de nuestra tierra para cuidarla y para poder mostrarla al mundo con orgullo. Creo que ya hace como 60 días, cuando Miuki vino a la Secretaría de Cultura y Turismo en la ciudad de Posadas, a ver en qué podíamos colaborar. Bueno, nuestro trabajo y por orden de nuestro intendente, Joaquín Lozada, empezamos a trabajar. Ella es una gran mujer que tiene ideas maravillosas y hoy ya al tiempito ver que a pesar del día empezamos a arrancar esas ideas tan buenas que ha tenido y ver esta apertura con tanta gente, con tanta belleza, con tanta tradición. Creo que es algo muy bueno que a Posadas de que hace un tiempo tenemos la oportunidad de ser una ciudad de eventos. Este tipo de eventos le hace muy bien. Nos agranda mucho con la parte cultural y creo que es gracias a gente misionera, a gente que quiere muchas misiones como Miuki y toda su familia. Entonces, realmente orgullosos de que en Posadas se den este tipo de eventos. Por último, hay así como Miuki, otros misioneros que también están, digamos, en estos últimos meses, también están interesados en apostar o en buscar nuevas maneras de poder difundir las propiedades y las oportunidades de la tierra colorada. Por supuesto, hay un gran trabajo que se hace desde el Parque del Conocimiento, que está acá también en la ciudad de Posadas. Tenemos maravillosos artistas como Bernardo Neumann, como Claudio Lesnit. Tenemos constantes exposiciones en el Museo Cultural Braudaleco, el Museo Cambas. Creo que Posadas es una ciudad que ha crecido mucho y hemos crecido culturalmente al mismo tiempo. Creo que eso es una gran responsabilidad de nuestro querido Intendente. Bueno, nosotros estamos felices acompañando a nuestra socia Miuki Madeleine, ¿no es cierto? Una estrella internacional, porque eso es lo que es la señora Miuki Madeleine. Y desde CAMEM, desde la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones, felices por todo este crecimiento que tiene CAMEM, pero también por todo lo que Miuki Madeleine le está sumando a nuestra Cámara, por su presencia que es internacional. Ha traído un gran show a la ciudad y todo el día vamos a poder gozar de talleres, de aquellos que soñamos. Nosotros decíamos temprano con Celia que Miuki nos devuelve de alguna manera el soñar, ver esos trajes extraordinarios, recordar la ropa que ella ha hecho para artistas internacionales y poder tenerla hoy en nuestra ciudad capital, poder gozar de ella, sentirla tan misionera y tan nuestra, creo que es lo que más nos enorgullece. Y así Celia, cuéntanos también, vemos que también eso genera un impacto, un contagio a motivación de muchas más empresarias, me imagino. ¿Tienen idea, digamos, de alguna propuesta, alguna otra iniciativa, así como parecida a la de Miuki, con otras mujeres empresarias? Sí, nuestro lema ya justamente dice valores y negocio nos unen. Esta es una significativa muy simple, al mismo tiempo muy grande, respuesta a lo que es valores, cultura, arte, emprendimiento, es algo muy grande que nos toca desde adentro compartir con nuestra socia, queridísima, que acompaña siempre a su madre, que es realmente un ícono, ¿no es cierto? De nuestra cultura, de nuestro crecimiento también dentro de la Cámara, es nuestra vicepresidente, así que estamos muy orgullosas de llevar a cabo este acontecimiento. Invitamos a partir de ahora, de las 9, con el desarrollo, ¿no es cierto?, de todos nuestros temas y el próximo sábado, si Dios quiere, la lluvia un poquitito se aleja, vamos a estar con un espectacular show y con toda la movida cultural y el arte de Miuki Madelerte.